Hola chicos y chicos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles y desearles un bonito día. Pues hoy en este día, mi gente, les quiero enseñar algo nuevo que yo he aprendido a hacer. Ahorita lo que estoy haciendo es, mi gente, cómo colocar los anuncios. Como les digo, mi gente, día a día pues estamos aprendiendo cosas nuevas, mi gente. Y también, como saben, que a mí me gusta, mi gente, enseñarle a las personas lo que no saben. Pues para a veces a nosotros los principiantes, se nos hace muy difícil, mi gente, hacer las cosas, como les digo. Pero vamos a ver, mi gente, sí, les enseño lo poco que yo he aprendido. Espero que les sea útil, mi gente, para cada uno de ustedes, como les digo. El querer es poder, como les digo. Y ahorita estoy aquí, mi gente, este, tratándole de enseñar, pues lo que es, cómo poner, mi gente, anuncios en los videos. Porque a veces, mi gente, los videos que son cortitos, pues ya YouTube les pone lo que son los anuncios. Pero cuando los videos son ya largos, de 11 minutos, uno puede colocar los anuncios donde uno quiere ponerlos, mi gente. Así es de que, como les digo, hay que hacer las cosas bien para que todo nos salga bien. Otra cosa que uno siempre tiene, mi gente, que revisar, mi gente, sus videos siempre. Para ver si están monetizados o no están monetizados, como les digo. El contenido, pues uno tiene que estarlo viendo siempre, mi gente. Es como colocar los anuncios. Pues usted sabe que las personas, mi gente, a veces no ven lo que es todo el video. Pues uno, mi gente, tiene que colocar lo que son los anuncios. Siempre tienen que ser colocados, mi gente, en los primeros, en los primeros minutos de su video. Porque la gente, a veces, mi gente, no mira lo que son todo su video. Así de que yo les recomiendo que pongan lo que son sus anuncios, mi gente, en los primeros espacios. En la primera parte del video, pues la gente siempre ve lo que es lo primero. Y ahí es donde nosotros debemos de colocar perfectamente lo que son los anuncios. Pues ahora yo les voy a enseñar, mi gente, cómo poner los anuncios de nuestro canal. Bueno, mi gente, vamos a empezar con lo que les dije que voy a enseñarles. Pues entonces vamos a entrar, mi gente, a lo que es acá, mi perfil. Como puede ver, aquí está la flechita. Vamos a darle clic. Y vamos a buscar mi canal. Que ya me lo tiró ahí. Pues ahora vamos a buscar aquí lo que es la aplicación de YouTube Studio. Vamos a ver ahí que nos tira. Y luego vamos a ir, mi gente, a lo que son nuestros videos. Ok, ahí vamos a buscar, mi gente, lo que son los videos, mi gente, que tenemos. Hay que bajar esto, mi gente. Para ver los videos, pues yo quiero, mi gente, colocarle anuncios a un video que tengo acá, que tiene, que tiene, mi gente, este, 12 minutos y que es este. Le vamos a colocar los anuncios a este video. Como pueden ver, mi gente, acá, está lo que es el video, necesitamos arreglarlo. Bueno, pues aquí, se ve, mi gente, que, que tiene ya lo que son unos, vamos a colocar esto. Ok, aquí le vamos a quitar, mi gente, lo que es esto, lo de la tarjeta estas. Yo le quito eso, porque no, según que no se tiene que hacer eso. Yo le estoy dejando a mi video lo que son anuncios que no se pueden oprimir. Ok, le quito este, y aquí, mi gente, tiene que estar marcada esta. Esto tiene que estar puesto ahí. Y como pueden ver, mi video tiene como 12 con 43 minutos. Pues yo tengo que hacer esto, mi gente. Voy a darle acá, me tiene, cuando el video tiene 11, 12 minutos, te tira esta opción. Dice, administrar anuncios durante el video. Ok, ahí te está tirando, mi gente, lo que es. Cómo colocar lo que son los anuncios, mi gente. Así de que ahora vamos a ver acá, le vamos a poner clic acá. Tiene que estar ahí. Y luego vamos a ir a poner lo que es. Vamos a ponerle eso, si usted le pone ubicar automáticamente, pues esto. Bueno, mi gente, vamos a continuar con lo que estaba haciendo, como les digo, aquí. Vamos a poner, si usted tiene aquí, le pone ubicar automáticamente. Pues eso, ya usted no tiene que hacer nada. Pero como lo que queremos, mi gente, es ponerle nosotros su propio, mi gente, este, anuncios. Uno solo tiene que buscar acá donde tú quieres poner lo que es el anuncio. Pues yo le voy a colocar aquí, mi gente, el anuncio. Yo ya marco aquí que tiene que ser en el minuto 16, según acá, ¿verdad? Pero yo le voy a poner en el minuto 5 con 25 el anuncio. Y vengo y me voy acá, donde dice pausar publicidad y le doy clic ahí. Y ven, ya me tiene marcado acá con azul lo que es donde yo puse el anuncio. Ahora voy a poner otro anuncio. Y lo voy a poner cerquita a los tres, mi gente, para qué. Y le vamos a poner ahí, mi gente. Voy a ponerlo acá. Agregar otra publicidad. Ahí tiene dos ya. Y ahorita vamos a poner lo que es el otro anuncio, que se lo voy a poner cerca. También, como les digo, hay que tratar de ponérselas. No más en la entrada, mi gente. Como pueden ver, ahí tiene ya tres anuncios, lo que es este video. Y también le voy a poner uno por acá. Por acá le voy a poner uno. Le vamos a poner uno acá. Acá le vamos a poner uno, ¿ok? Y va a estar acá ese otro anuncio. Y le vamos a poner acá. Como pueden ver, ahí queda ya lo que es el otro anuncio. Ahí marca. Bueno, mi gente, como les digo, es de esa manera. Vamos a poner, mi gente, lo que son nuestros anuncios. Pues yo voy a poner un anuncio aquí al final de este video. Lo vamos a poner acá. Y como les digo, tiene que ir, mi gente, ese anuncio. Y lo vamos a poner acá. Le vamos a agregar el anuncio. Y aquí le vamos a poner lo que es continuar. Y después le vamos a poner, claro, que tenemos que ponerle guardar. Y de esa manera, mi gente, usted ya tiene lo que es su video, mi gente. Ya usted poniéndole sus propios anuncios. Pero si el video tiene, mi gente, claro, de 11 a 12 minutos, le va a dar esa opción. Aunque es este.